vamos a coger un airecito porque le vamos a romper aquí con tres minutos coge el tiempo ahí coge el tiempo ahí coge el tiempo ahí papá vamos a romper estamos en el gym hoy porque va a poder estar frío un poco y me hace daño, después me enfermo y me puedo correr ya el verano viene ahí, vamos a correr vamos a correr en el verano para los parques arrollar para los parques ok 2 minutos, vamos vamos a poner un pie atrás ok ponemos uno atrás y ponemos el otro y nos fuimos ahí cogimos 3 minutos se puede poner también del ajo para que trabaje los lagos también 1 min no se puede hablar mucho para coger bien vamos allá del ajo del ajo del ajo derecha ok y al otro lado vamos a la frente ahora aquí trabajando fuerte ¡Gracias! 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 Ok, vamos aquí ahora, del lado. Del lado, paradito. Paradito, paradito. Todos los palos cortados. Cambio Vamos, se nos queda un minuto ya Se nos queda un minuto Ya no queda menos ya Wow 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 Gracias por ver el señor ahí, ya no lo conmigo y el señor. Ok, terminamos ya.